y bueno vamos que nos estamos desviando otra vez bastante ahora vamos a seguir un poco que ya que hemos hablado de los productos ecológicos y los pesticidas veo también que muchas veces se pone mucho énfasis en evitar los pesticidas y me gustaría poner esto un poco en perspectiva y ver qué son los pesticidas y qué influencia tienen en la realidad sobre nuestra salud pues los pesticidas son moléculas productos que lo que hacen es matar a los bichos que no quieres que te contaminen el producto bichos que pueden ser patógenos para ti o pueden ser patógenos para la propia planta claro y eso tiene que ser tiene que matar al bicho por lo tanto tiene que tener un efecto luego eso está súper regulado es decir hay muchísimos análisis antes de que tú comas el producto y hay análisis del producto final y como incumpla como se supere un residuo no porque obviamente hay todos los pesticidas y tales a un residuo no como lo de las hormonas y los antibióticos en los animales sí claro que se le ponen hormonas y antibióticos a muchos animales es obvio no pero el residuo de esa hormona es antibiótico el residuo del pesticida en el producto final tiene que cumplir un criterio que es que no te haga daño es decir que esté en una cantidad tan 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 ridícula que se haya comprobado que el consumo cotidiano de ese producto con esa cantidad de pesticida no te vaya a provocar un daño y se hace con un margen de seguridad brutal o sea es muchísimo menos de el mínimo que se ha comprobado o dañino es decir tú coges el mínimo que se ha comprobado dañino lo bajas una barbaridad y ahí es donde tienes lo que tiene que llegar al producto final entonces ahí sí que no debería haber mucho riesgo claro pero hay gente que a veces se está comiéndose un dono y te ve al lado comiéndote una manzana que a lo mejor no has podido lavarla y se escandaliza hay que poner un poco esto que es más peligroso un pesticida o un dono un dono seguro y como consejo así práctico para eliminar los pesticidas de la comida o intentar con que entren en nuestro organismo la mínima cantidad de pesticidas que podemos hacer lavar lavar bien las frutas y la verdura o con agua abundante o con agua con un poquitillo de energía alimentaria que es muy diferente la energía alimentaria de la energía normal que tiene una serie de criterios la energía alimentaria pero bueno con un buen lavado estaría bien o incluso si ya la ha lavado el propio productor no las típicas bolsas de ensalada ya vienen lavadas o una u otra un buen lavado se lleva bastante cantidad de pesticidas bastante porcentaje simplemente con dejar correr el agua por encima y también va a depender del alimento supongo porque no va a ser lo mismo una manzana o un plátano que al final tiene cáscara que unas fresas por ejemplo que además tienen como esos poros y es mucho más fácil claro mucho más difícil digamos limpiarla no totalmente pero es que claro a día de hoy tampoco podemos asegurar que si no lavas la fruta y la verdura vayas a tener un problema de salud o sea se recomienda lavarla pero tampoco hemos comprobado en plan de oye que la que es que la gente se está comiendo esto y está enfermando tampoco podemos llegar a ese a ese criterio vale lo que yo había escuchado también es de que por ejemplo con las fresas puede ser buena idea dejarla remojando en agua con vinagre o con o con sal creo que era durante 10-15 minutos y luego ya lavarlas con pasándolas por el agua para que no se te quede el sabor a sal o a vinagre y que de esta forma consigue eliminar más pesticidas que si simplemente las pones debajo del grifo claro pero yo es que siempre valoro el producto total ¿no? o sea si tú a mí me dices oye es mejor comerte un donut sin pesticidas o comerte unas fresas con pesticidas te diría las fresas con pesticidas seguro o sea tú valorar el producto global en sí mismo el que te comes una fruta con su vitamina su fibra tal igual a nivel de salud siempre vas a decir mucho mejor que comerte el donut entre una fresa con pesticida y una fresa sin pesticidas y normalmente sin pesticidas ahora que te acuerdes tú todos los días de lavar la fresa 15 minutos antes de comértela a lo mejor puede ser tan coñazo que acabes dejando de comer fresas y lo cambies por el donut efectivamente que es abrir y comer entonces cuidado con eso también que al final hay que irse a lo práctico ¿no? y si tú intentas hacer eso y ves que es un coñazo a lo mejor lo dejas de hacer exacto ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena 2 8 2 7